Colombia Somos la respuesta, somos solución Se le tiene progreso, se le tiene visión Somos certeza y somos realidad Este es el coro de nuestra nación Colombia Vamos con todas Que grite la gente de la Guajira Viene la Amazona, repitan el coro Que grite San Andrés Que grite Providencia Que repitan el Nariño y lo canten todos Oh, 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 Colombia Oh, oh, oh Ay, como dice Oh, oh, Colombia Oh, oh, oh Vamos con todas Oh, 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 oh Oh, 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 oh